¿Qué pretendo dejarle a la ciudad en estos cuatro años que, si soy electo, que me van a tocar gobernar esta ciudad? Justamente lo que decíamos antes, dejar una ciudad de pie. Quiero dejar a Pérez que sea una ciudad con vecinos de primera categoría y no vecinos de segunda. Que Pérez deje de ser el patio trasero de la ciudad de Rosario para pasar a ser el jardín de ingreso de la ciudad de Rosario. Que Pérez pueda crecer y desarrollarse a la par de Rosario y no tener que sufrir de todas las problemáticas y los inconvenientes que Rosario expulsa para todo lo que es la gran metrópoli o el área metropolitana. Y para esto tenemos que estar preparados. Para esto necesitamos de equipo de trabajo. Para esto necesitamos de profesionales que estén a la altura de la circunstancia, atentos a los proyectos y las propuestas. Y estar en los lugares de discusión y decisión. Si nosotros dejamos a Pérez a la deriva, no estamos en los lugares de discusión en donde realmente se deciden las obras que hoy pueden ser imprescindibles para el crecimiento de Pérez. Para que Pérez no quede aislado como puede ser el plan Circunvalar. Hay que estar en la mesa de discusión. Hay que estar en la mesa de discusión planteando la necesidad de que el acueducto Gran Rosario no tarde 4 o 5 años. Que sea inmediato. Pérez tiene 45.000 habitantes. No puede esperar un mes más por el acueducto de Gran Rosario. Entonces, estas son las cuestiones con las que uno sueña y con las que uno se compromete. Y por eso hoy estamos encarando este proceso electoral y de cara a la gente planteándole qué es lo que queremos hacer. Quiero dejar de Pérez ser una ciudad de pie. Una ciudad con desarrollo, una ciudad con presente y con un futuro próspero. Una ciudad en donde el perfil sea netamente industrial. Tenemos que entender que Pérez tiene que dejar de ser una ciudad dormitorio.